Hola a todos, soy Flor y les quería contar que al estar en el tercer año consecutivo vamos viendo distintos tipos de parejas, tanto las que bailan súper bien como las que tienen buenas previas, son simpáticos, no tanto del baile pero que están buenas sus previas. Este año mi pareja favorita en cuanto a baile, como ya he hecho en otros portales, es Hernán Piquín y Macarinali que me parecen increíbles en cuanto a técnica, pero en cuanto a sus previas, a su sencillez y su humildad y simpatía, me encantó el DIPI, así que bueno, voy por esas dos parejas. ¿Y si tuvieras que elegir una de esas dos? Y si tuviese que elegir hoy el DIPI, el DIPI porque realmente me gustó su actitud, cómo se impuso ante la pista en su primera performance, así que hincho por él este año.